Hola que tal mis amigos, muy buenos días, como están los saludos amigo de Alberto Castrejón miren después de haber hecho nuestra base de acá para la barrita que vamos a hacer ha llegado el día en que vamos a desformear del lado de adentro esto es bien importante lo que les quiero decir amigos yo lo dejé que secara 5 días para que esté fuerte y al quitar estas formas no se me vaya a quebrar ni nada nosotros en el trabajo a veces hacemos algo parecido así lo desplegamos el mismo día pero queda un poco frágil porque le puedo dar un golpe o cualquier cosa y se puede mover o se puede quebrar y lo que quería yo es que esto quedara fuerte y pues gracias a Dios no se ha craqueado ahí está miren ahí quedó bien con su varillita que le pusimos y todo lo demás así es que amigos ahorita voy a proceder a quitarle las tablas que tengo que quitar ya para que se vea como quedó el trabajo y empezar con el siguiente proyecto amigos con lo que le vamos a poner arriba les dije que esta vez les quiero explicar paso por paso porque quiero que ustedes también aprendan a hacerlo así es que vamos a quitarlo de adentro esto es algo amigos ahorita les voy a mostrar también porque es que le puse así las tablas y porque le puse estas allá y todo eso que va a ser un poco un poco este un poco diferente este video amigos se va a tratar de como vamos a quitar la tabla como es que quedó como le vamos a poner la capa la tapa que va a llevar aquí arriba se va a tratar de varias cosillas amigos así es que como les digo lo que quiero es que usted aprenda a hacerlo así es que voy a avanzar un poquito quitándole estas cosas y ya conforme vaya yo un poquito avanzado yo les sigo pasando un poquito de video recuerden que vamos a quitar todo esto ok amigos miren pues es importante le digo le puse muchos es lo que se me ha olvidado explicar le puse muchos muchos muchas estacas y muchas este estos este quiques como se llaman para que no se abra el concreto para que ven como quedó quedó recto si uno no le pone esto se puede abrir y es un problema más grandecito verdad así es que por eso es que yo le puse las estas miren agarrándolas de un lado a otro para que estuviera firme le puse bastantes para que no se abriera y este les digo que es importante todo eso para que nos quede bien el trabajo si no hacemos eso créanme que puede el trabajo puede quedar mal y este luego es más trabajo estar uno arreglando lo que lo que este lo que hizo mal verdad así es que es una de las cosas que debe uno aprender a hacer tratar de hacerlo bien para que no lo haga uno o dos veces ok así es que voy a continuar sacando estas cosas y este ahorita les sigo explicando un poquito más amigos el trabajo que como lo estamos haciendo miren ya le quitamos estas tablas ya nomás está quitando quedando el puro cajón ahorita vamos a proceder a remover las tablas estas y las de los lados como saben estas se van a quedar ahí ok así es que nomás les quería explicar un poquito más para que vean como es que se trabaja amigos como debemos de hacerlo vamos a ver ok amigos miren pues ya quité todas las estacas todos los refuerzos que tenía ya nomás pues quedaron unos cuantos así es que ahora les voy a enseñar miren vemos que se va a quitar esto estos están un poco un poco agarrados es que debemos de golpearlos así miren para que poco a poco vaya flojando para que afloje más o menos y ahí va a ir miren ok así es que ahorita le voy a volver a dar aquí igual saliendo una ya la lograbo pero ahí así le voy a seguir golpeando amigos hasta que salga esta cosa ok ok Miren, vamos a ver como vas pegando Ahora para que más o menos aflojemos más Tengo que apalanquearla con un palo para que vaya saliendo Les digo una vez que salga la primera ya Y por eso es que le puse esta tablita Porque esta tablita es más fácil de manejar Esta es más difícil de manejarla Por eso es que le puse esta tablita Para en caso de que no quiera salir solamente la corto Y ahí se viene Pero esta es lo que más da trabajo lo de adentro Ya lo de afuera pues es sencillo Pero pues ahí va saliendo Así es como le hacemos nosotros para sacarla Sé que hay otras maneras quizás de formear diferente Pero nosotros así formeamos y nos ha dado resultado amigos Así es que voy a seguir sacando esta tablita Miren, ahí aflojó amigos Da un poquillo de trabajo, no les voy a negar que no Ahora para sacarlo, miren Lo vamos a sacar esquiñadito Como estaba forzado ahí, lo vamos a sacar esquiñadito Ahí le voy a pedir a mi hijo que me ayude Les presento a mi hijo a José amigos Saluda José Saluda José Saluda Hola Ya se los había presentado en un video hace como dos años Pero ahorita Ya está más grande Es el que está aprendiendo a hacer estos trabajos amigos Miren ya Aquí es como quedó la padrecita Ven como le pegamos Como quedó Más o menos selladita Tiene unos cuantos detallitos Pero pues eso es por la madera Pero miren como queda Si uno la golpea uno bien amigos Si es que ya salió la primera amigos Ahora voy a sacar la segunda Igual voy a golpearla Igual como le hice con aquella Necesito golpearla de los lados Para que vaya saliendo Y ahí va aflojando Así es que la voy a seguir golpeando Voy a hacer la tierra a un lado aquí Y voy a ahorita Ahorita cuando la saque Yo ya le sigo pasando un poco más de vida Ahí está Ya salió la segunda amigos Es lo más difícil sacar A ver hijo Hasta la segunda Así es como se mira La pared Es como va a quedar Aquí va a ir la altura de la mesita Ahora ya nomás A quitar estas 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 es un poquito Un poquito más de trabajo amigos Pero Le puse estas Porque si no las puedo quitar así Solo las voy a cortar aquí así Y ya Quedan Pero voy a ver primero Si salen Ahí miren Esta Para que Con una estaca De madera Para que no vaya Golpear Para que no se le vaya A dañar su cemento Nomás se la pone aquí así Ahí salió la primera Y esto si era Puro concreto Súper duro amigos Me decían que le hiciera yo De De blocks Tengo un amigo que hace blocks Y me dijo Ah yo te la hago de blocks Pero le digo Le dije yo Yo lo que quiero es aprender Quiero aprender a hacerla Y Por eso es que Yo le hice de concreto amigos Aquí al meterle En medio La estaca Como que Esponja La madera Y ya Va saliendo De los lados La madera 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 ya una vez que aflojó más o menos y ahí quedó que tal la pared maciza maciza ahora hay muchos que si están viendo este video de los que están viendo este video un tanquecito de agua verdad como quedaría un tanquecito de agua quedaría bonito y resistente que no se dañaría para nada de las chiquitas igual aquí amigos miren pues el mismo procedimiento al meterle esta saca por eso les digo que tiene que estar duro duro lo concreto porque si no bueno si queremos que nuestro trabajo quede quede fuerte verdad porque si no corre el peligro de que se rompa el concreto ya que le abrió pues nomás le hace palanca con otra miren y ahorita ya que está así ya que salió de un lado miren y ahí sale y que rápido igual con la de abajo amigos con esto les digo para no dañar el concreto miren y así no se daña queda y así no se daña y así no se daña ahora amigos miren le estoy poniendo aquí estas tablitas miren no se si se van estas son como unas las corte para sentarlas aquí miren son unas 2x4 las voy a sentar aquí ven al ras le estoy dando una pulgada le estoy dando 3 coras de pulgada de aquí para arriba porque aquí es donde voy a sentar el triplay aquí así que va a ir sentado aquí así para la base de arriba pero le estoy poniendo esto para que cuando cuando desformé yo la base de abajo cuando desformé yo lo que va a estar abajo no me dé tanto trabajo quitarla ok estos no están enterrados nomás están puestos así luego les voy a poner un refuerzo aquí les voy a mostrar como luego pero este solo eso les quería mostrar que este como le estoy haciendo amigo para que ustedes miren estas le voy a poner dos aquí aquí estas ya se las puse también le voy a poner una tablita aquí aquí igual de aquí para acá para que agarre todo bien y este aquí igual le voy a poner otras miren unas dos aquí una tabla que así para que agarre le digo para que agarre para que sostenga la madera la otra la grande y no me quede no me vaya a quedar ahora si que colgada la loza verdad y se vaya a ver medio porque si si no le pongo todo eso puede que se cuelgue la loza que voy a poner arriba y pues ahí se va a ver los pozos adentro y no quiero eso amigos así es que por eso es que estoy reforzándola bien solo le quería mostrar eso ahorita voy a cortar otros otros cuantos palos aquí así y yo les voy a seguir pasando el video amigos ok amigos miren pues ya les puse las calcitas aquí que van a llevar estos son los que van a detener la madera esta es la 2x4 que corté esta a ver aquí así y aquí sobre esta ven que aquí está un poquito bajo están las 3 coras casi una pulgada que tiene la la maderita esta que la voy a poner arriba por eso es que la dejé un poquito así abajo porque esta la otra la voy a sentar aquí ok para que sea más fácil desformearlo a la hora de desformearlo por eso es que está así igual aquí le voy a meter esto y ahí nomás la vamos a a clavar de las cestas y vamos a a ponerla aquí y aquí arriba es donde les digo que va a llevar la otra plancha esta la voy a atornillar aquí es un poquito lento el proceso amigos pero vale la pena la verdad vale la pena esto nomás lo voy a clavar aquí igual ya queda fuerte la estructura también ahí quedó ahí va quedando amigos ya nomás ahorita me voy a encargar de lo de aquí de la mitad porque no nos conviene esto tiene que quedar bien 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 al ras de la la tablita esta para que para que a la hora de poner la otra les digo no vaya a quedar chueca porque tiene que estar bien calzada esta cosa ahí está amigos pues ya les mostré como estamos haciendo esto amigos al ratito al ratito voy a traer la tapa que le voy a poner aquí arriba amigos voy a poner voy a formearle todo lo que le voy a poner aquí arriba la tapita las tablitas aquí para que entre el azador como le voy a hacer aquí amigos así es que enseguida yo le sigo pasando un poco más de video solo quería explicarles un poquito del proceso de como estamos haciendo esto y les digo me gustaría explicarles más pero pues no quiero hacer tan largo el video así es que voy a pasar pasándoles un poquito poquito a poco para que se vayan dando una idea ok amigos miren pues ya ya senté estas lo que va el asamblaje que va a agarrar la tabla de abajo miren ya con esto va a aguantar bien el peso y este lo que lo que va a detener la tabla que va ahí en medio miren y le corté hasta acá nomás la tabla que le voy a poner va a ser hasta acá miren para que vean es 32 pulgadas porque ya luego la plancha de cemento va a venir hasta acá o sea esta se va a quedar aquí este va a ser el ras de nuestra barrita ok por por 87 y un cuarto 87 y un cuarto de 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 larga es lo que tiene la barrita y 32 a lo ancho ok va a tener más porque va a llegar hasta acá miren al último va a tener 41 pulgadas y media la anchura de toda la barrita pero como esto lo que le estoy cortando nomás son 32 pulgadas ok así es que ahorita voy a poner la tabla esta miren José ¿dónde están los ayudantes? vamos a poner miren miren ahí quedó esta va a ser la parte que va a llevar el concreto la que va a sostener el concreto está muy fuerte como le pusimos lo de abajo está muy fuerte aquí ya no necesitamos este atornillarla ni nada porque ya está ya está lo de abajo ya no ya no necesitamos atornillarla para que no no nos cueste después cuando la quiéramos sacar ok aquí ahorita le voy a hacer una le voy a hacer con madera aquí lo largo que lo quiero para la entrada del asador o para la entrada de la barrita va a quedar como aquí así miren nomás le voy a poner un ejemplo digamos lo voy a bloquear de aquí para allá de aquí para allá esto va a ser cemento para allá aquí no va a llevar nada y aquí le voy a poner la tablita a la otra igual aquí así ahí le voy a dejar eso pero ahorita les voy a seguir pasando amigos nomás les quería yo mostrar esto como para que vean cómo va a quedar y es este aquí a las orillas nomás lo voy a rellenar un poquito con este con silicón pero eso va a ser más al ratito ahorita lo importante es hacer el otro y para que le voy a rellenar con silicón amigos para que no se cuela el cemento para abajo no se cuela el cemento para abajo así es que les digo que le voy a rellenar quizás le ponga yo este yo creo que le voy a poner mejor una una este una una un plástico aquí plástico arriba eso me va a ayudar a contener el cemento que no se vaya para abajo y aparte hace que la humedad no suba para arriba aunque no hay ahora sí que no hay humedad aquí pero ahorita me la voy a ingeniar para hacer eso amigos ok nomás les quería mostrar esto y ahorita voy a continuar con el con el resto del video haciendo las demás cositas para seguirles mostrando amigos ok amigos miren y aquí ya le puse el estas estoy usando dos por cuatro el primero se lo atornille para abajo con la otra con esta tabla como los tornillos no alcanzan hasta abajo los dos y ya este lo atornille sobre esta miren esto es mi parte de concreto que va a quedar ahorita le voy a poner esto de aquí así y ahorita también voy a poner esta miren y mil disculpas por por estas este las mosquitas que están aquí amigos que estamos aquí en el monte necesitamos pero si los atornillamos atornillamos bien para que quede firme ahí no ya sobre de esa tengo que atornillar esto al mismo nivel que la otra para que quede bien el cemento que no vaya a quedar este mal pues tiene que estar el mismo corte bueno así es como lo hago yo ya lo atornillamos igual se agarra sobre esa y ahorita voy a atornillar esta amigo y aquí también así es como ha quedado esto ya nomás ahorita le voy a meter un tornillo aquí así también para que agarre más o menos mejor y ahorita yo le sigo pasando un poco más de video ok amigos miren ahora para lo de enfrente miren ya vieron que ya quedó aquí lo de los lados así es como lo vamos a hacer ahora para lo de enfrente miren yo diseñé esta esta tablita miren esta tablita para que no se amarre si no luego da trabajo sacarla cuando ya está seco el cemento y como les digo yo la voy a sacar ya hasta que esté el cemento con unos dos o tres días de secado quizás cuatro depende del tiempo que tenga yo se la voy a colocar aquí así esto ya está cubriendo esto de aquí esto va a hacer que esta tablita va a hacer que no se amarre esto mucho porque si yo la corriera yo de aquí nomás de este bordito para acá la corriera yo para acá me viene a costar mucho sacar estas tablas ok por eso es que estoy haciendo esto que le estoy corriendo esto de aquí hasta acá pero que quede a la vez que quede bien bien al filito que no quede que no le sobra nada ni le falte ok así es como les digo las voy a poner ahora ya nomás las voy a atornillar de aquí unos tornillitos aquí ya para que quede bien asegurada y no se vaya a levantar con esto es más suficiente para que soporte el estel el peso que va a cargar aquí así es que como les digo esta ya está diseñada para eso la diseñamos especialmente para eso para que la podamos quitar fácilmente amigos y no nos den mucho trabajo así es que ahorita miren así es como va a quedar nuestra nuestra mesita esto todo va a llevar cemento todo esto todo aquí todo aquí ok todo esto va a relleno de cemento y esto va a ser un entredito pero que ponga yo mi sadorcito aquí todavía me falta hacerle algo aquí así que lo voy a hacer luego pero es como va a quedar esto lo voy a dejar así con el hueco para que tenga una puertecita para que meta yo mi sador y haga yo todo lo que voy a hacer ahí porque pienso hacerle otras cosillas y ahí abajo pues también le vamos a echar su pisito abajo ya después para que guardemos unas cosillas ahí cada vez que vengamos ya tengamos ahí guardadito las cosas que tenemos que tener ahí amigos así es que ahorita mis amigos voy a continuar con poniéndole el el siguiente paso es ponerle la varilla amigos miren y ya le estoy poniendo la varilla así es como se la estoy poniendo apenas la estoy cortando ahorita esta va a ser una camita de varilla para que quede bien fuerte nuestra nuestra losa ok miren esta varilla es de un cuarto como no está tan gruesa la losa no va a necesitar muchas así es que así es como se la estoy poniendo cada aquí cada pie y medio y allá más o menos cada aquí cada 10 pulgadas así es como le voy a poner la varilla amigos para que quede bien fuerte esta para que sea una una barrita pero que dure muchos años ok le dejo más o menos una pulgada de cada lado de cada lado para que no pegue la varilla hasta afuera es que yo las voy a cortar estas de 23 pulgadas amigos y así les quería enseñar el avance como es que vamos casi vamos este terminando de deformear esto al ratito ok amigos miren y yo estoy cortando la la varilla hay otras cosas bueno nosotros tenemos otras cosas para cortarla con ahí en la compañía pero este en esta ocasión como estoy aquí pues quería enseñarles para los que no también no tienen este no se dedican al al trabajo de la construcción y solo tienen que comprar una sierra de estas miren espero y se miren una sierra de estas amigos con esta la estoy cortando aquí para que son muy buenas amigos se las recomiendo para este tipo de trabajo y ahí quedaron ahorita ya nomás las voy a amarrar ya corté todas mis varillas voy a amarrar las voy a poner aquí y así es como va a quedar la cama de esta barrita amigos entonces ahorita las voy a amarrar y en cuanto termine yo de amarrar yo le sigo pasando un poco de vida miren amigos ya estamos amarrando las varillas miren y este yo compré esto en la logos lo compré por 6 o 7 dólares me costó miren pero es fácil para amarrar las varillas y estos alambritos también los venden ahí por donde venden las varillas donde venden el concreto por ahí es donde los encontré y ahí los agarre amigos son unos alambritos que son especialmente para amarrar esto y así amigos así está quedando ya bien amarradita la varilla ya lista nomás para que le pongamos le voy a poner plástico plástico aquí abajo voy a sacar las varillas después de tiempo y voy a ponerles el plástico aquí plástico abajo y las varillas van a ir arriba para que quede bien reforzadito les digo y ahorita voy a seguir amarrando estas varillas amigos ya cuando termine yo les sigo pasando el video amigos pues ya pusimos la varilla miren ahí quedó ya listo ya nomás para poner el concreto les digo yo cuando venga yo le voy a poner este le voy a poner este plástico aquí abajo nomás y ya está listo así es que quería mostrar amigos como es que que quitaba yo las formas como es que que este hacía yo para hacer el formado de la de la barrita y como es que le iba a hacer la cama de varilla amigos es lo más importante que les quería mostrar amigos y este lo que les digo muchos me ven a ver mis videos porque les gusta como les explico paso por paso verdad y esa es la idea de que uno aprenda aprenda uno a hacer el trabajo así es que pues les mostré amigos disculpen que está un poquito un poquito este oscuro aquí se ve un poco oscuro porque estamos bajo la sombra y este pero nomás eso les quería mostrar amigos espero les haya gustado el video si les gustó compartanlo y antro de pronto amigos les vamos a poner lo que es la capa de arriba para la pared de arriba y ahí estamos amigos cualquier duda estoy para servirles no se les olvide suscribirse a mi canal compartir mis videos para que sigamos creciendo en el canal gracias a dios y a ustedes estamos y yendo para adelante con el canal amigos así es que mis amigos pues hasta la próxima ahí estamos para servirles cualquier duda aquí estamos enseñando al chalán jose jose despídete mi escritor adiós goodbye cualquier duda amigos estoy para servirles hasta pronto que dios me los bendiga y me los cuide siempre